Antes de que comience el video, quería pedirles el gran favor de suscribirse, ya que casi alcanzo mi primer meta de 250 suscriptores. Muchas gracias, y sigamos. Si, lavo, lavo. Ha, ha, ha. GG. GG. Ha, ha. Ha, pisi pisi papa. Easy pisi. Posible. Ok. Ok. Guardar. Easy pisi. Haha. Ok. 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 ¡Suscríbete! GG Le di un par de saques al micrófono GG, easy peasy Uff, ¿Qué es esto? Uff 0 Un par de saques al marco vigar duro cazón un par de saques al marco un par de sal un par de saques al marco Uriah ¡No! 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 ¡Geejee! 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 ¡Oh! ¡Geejee! ¡Geejee! Easy peasy, ni siquiera dejó de cargar la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!